Este fin de semana llega una de las carreras más esperadas en la temporada 2024 de Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco. La tradicional visita a las calles del Principado Europeo siempre implica una situación especial, y en esta nueva edición llegamos a un fin de semana con altas expectativas de buen espectáculo. Pasadas 7 fechas, Max Verstappen y Red Bull siguen dominando, pero no tan holgados como al principio del año. McLaren se afianza en la zona alta y busca ratificar su buen presente. Ferrari quiere recuperar el terreno perdido y, como Aston Martin, se ilusionan con dejar atrás el duro traspié sufrido por ambos equipos en Imola en la pasada fecha. ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de Mónaco? ¿Cómo llegan los equipos y pilotos al circuito de Monte Carlo? ¿Quiénes se perfilan como protagonistas? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Ya adentrados en el continente europeo, la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará en un escenario icónico para la categoría. El Gran Premio de Mónaco, presente desde 1950, es una de las citas imprescindibles de todo calendario, y su tradicional visita también significa un desafío único para equipos y pilotos. Tan glamurosas como estrechas, las calles del Principado, con su baja velocidad y sectores exigentes, obligan a las escuderías a poner lo mejor de sí mismas para sacar el mejor rendimiento posible en un circuito que se caracteriza por la dificultad que implica concretar un adelantamiento en carrera. Por las características del trazado, todos los esfuerzos se centrarán en la clasificación, donde los pilotos deberán maximizar su esfuerzo para obtener un buen resultado y ubicarse en el mejor lugar posible de la grilla. En 2023, Max Verstappen se dirigió como ganador, venciendo a Fernando Alonso y Esteban Ocon. Precisamente, Verstappen llega, al igual que el año anterior, como el líder del Campeonato Mundial de Pilotos, mientras que Red Bull hace lo mismo en constructores. A pesar del dominio contundente visto en el inicio de temporada, los austríacos han cedido terreno en las últimas carreras y, desde el Gran Premio de Miami, han visto cómo McLaren los puso en apuros más de una vez. Los británicos vencieron con Lando Norris en la cita norteamericana y estuvieron a muy poco de doblegar a los taurinos en Emilia-Romania, evidenciando con esto no solo una mejora de rendimiento, sino también un acercamiento en el tiempo y ritmo de carrera, algo que pone en jaque la hegemonía de Verstappen, quien se ha mostrado cauto ante esta situación. Cree que Red Bull tiene el potencial suficiente para seguir dominando, pero es consciente que McLaren puede seguir mejorando y la lucha se tornará aún más reñida en caso de continuar esta tendencia. El equipo de Woking se enfrenta a un Gran Premio de Mónaco muy especial. Tras la sucesión de buenos resultados, con victoria en Miami y podio en Imola incluidos, los británicos irán nuevamente a luchar contra Red Bull con la premisa de ubicarse en los primeros puestos. Cabe destacar que, en esta fecha, tendrán una decoración especial en sus coches para homenajear al legendario Ayrton Senna al cumplirse 30 años de su fallecimiento. Detrás de McLaren y Red Bull se ubica Ferrari. La escudería italiana tuvo un Gran Premio de Emilia-Romagna decepcionante y no pudieron explotar el paquete de mejoras introducido en Imola, teniendo una performance que lejos estuvo de cumplir las expectativas y vieron cómo se ampliaba la distancia con sus retadores cercanos. Charleclerc, piloto de la marca de Maranelo y local en esta cita, asegura que lo visto en la fecha anterior no es una muestra del verdadero potencial que disponen y confía en que se podrán recuperar este fin de semana. Otro equipo que ve con expectación la previa del Gran Premio de Mónaco es Aston Martin. El equipo que defienden Fernando Alonso y Lance Stroll viene de una actuación contrastada en Imola, donde Stroll puntuó y Alonso quedó anteúltimo, revirtiendo la secuencia habitual en la escudería, donde el asturiano prevalece sobre el canadiense. Según declaraciones hechas por el bicampeón mundial, él confía en que podrán ser protagonistas en las calles de Mónaco y admite que el coche se adapta con facilidad a las características del trazado. Recordemos que, en 2023, el circuito Monegasco fue el escenario donde Aston Martin mostró, tal vez, su mejor cara, ya que Alonso estuvo muy cerca de lograr la pole position y finalizó en carrera segundo. Si bien el presente lejos está de igualar lo visto el año pasado, la escuadra de Silverstone quiere dar el gran golpe en el Principado. Mercedes afronta esta fecha aguardando una pronta mejora en el coche. Asumiendo estar lejos de la lucha por podios y victorias, el equipo británico buscará emprender la recuperación confiando en el potencial de sus pilotos, Lewis Hamilton y George Russell, mientras prepara un paquete de actualizaciones que introducirán en la próxima fecha del campeonato a disputarse en Canadá. Tan histórica como glamurosa, la fecha en Mónaco implica un desafío que sale de lo habitual en la Fórmula 1. El circuito Monegasco siempre trae sorpresas y promete, este año, no decepcionar con una carrera que obligará a pilotos y equipos a no escatimar esfuerzos para ganar rendimiento. En un escenario donde el coche no suele ser determinante, la valía de los conductores y el acierto en las estrategias de cada sesión serán factores clave para obtener un buen resultado. El primer tercio del campeonato se cumplirá en esta fecha, se han visto tendencias, pero este es el momento de reafirmarlas, y lo que suceda este fin de semana nos permitirá comprender dónde se encuentra cada equipo y cada piloto, y cuáles son sus verdaderas aspiraciones para el nuevo tramo de temporada que está por comenzar. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor, los links están disponibles en la descripción. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!